¿Cuáles son los condimentos que permiten, por ejemplo, y que caracterizan a la empresa y al trabajador de la empresa que en pleno avance contra los derechos laborales, de lo que venimos hablando, el año pasado se hizo una movilización para festejar el cumpleaños de la empresa y explotaba, la gente lloraba, lloraba al delante, veía el delante, veía pasar al trabajador de aerolínea marchando y el que no marchó lloró, si tenés que contar eso, ¿qué cosas hay para que pase eso? Mirá, parece una frase hecha, ¿no? Si volvieron a sintetizar, tendrían sus sentimientos como para sintetizar, pero es mucho más que eso, es toda una traición en el estilo de vida, que hasta en eso me hicieron la cierta, hasta en eso me hicieron la cierta. La gente implementó un sistema de jubilación anticipada, que lo había implementado de manera recable, pero que era un periodo de dos años, los últimos dos años que le faltaban a las personas para eso, esta gente abarco de 5 y 6 años, o sea hay un montón de gente, porque le pagan casi el 100% del sueldo, hasta que cumpla la edad para jubilarse, o sea la empresa no se ahorra nada, porque el sueldo lo sigue pagando y no tiene a esa gente, yo no voy a decir que el 100% de todos los que se fueron eran todas de umbrera y todos géneros, porque hay de todo, hay de todo, somos una gran familia, es bueno, es malo, es regular, pero la gran mayoría de esa gente, la gran mayoría, con 35, 40 años de experiencia, ¿qué es lo que venía haciendo y lo que caracterizó a los niños en estos 69 años? El transmitir de generación en generación, de gente en gente, todas las traiciones, todo el sentimiento, todo ese sentido de pertenencia, que en general se ha perdido el mercado laboral, no solamente en la actividad, en el mercado laboral, hoy los chicos tienen un sentido de pertenencia en las empresas, trabajan, trabajando las cosas también, obviamente, y estoy dos años acá, me vuelvo y al otro, salto, busco condiciones, no hay un anclaje a una actividad de una empresa, es un tema sociológico del cual no estoy en condiciones de analizarlo, pero que es una realidad, es una realidad. Pero en nuestra actividad eso se iba transmitiendo, hoy de un único raso te encontrás que en 3, 4 meses se te fueron 300, 400, 500 personas, transversalmente de todas las actividades dentro de la compañía, lo que es técnico, operativa, comercial, informática, y te quedaste sin todos referentes, sin ningún lado, de golpe y porrazo, sacaron un montón de referentes, todavía quedan y se le dio mucho, pero te quedaste sin esa traición, que es lo que se fue transmitiendo de generación en generación, el hecho de que trabajen los hijos o los nietos, o los nietos, que sea una empresa que toda la vida fue así, no es porque tengan prioridad, ni por convenio, ni nada por el estilo, como por ahí se dijo, no, los hijos tienen prioridad mentira. Obviamente, todos, yo lo he hecho con mis hijos y así lo han hecho los que he visto gente acá trabajar al abuelo, al hijo y al nieto, las 3 generaciones juntas, el abuelo terminó jubilándose y el nieto terminó trabajando. Todo eso hace que sea una gran familia en serio, no son frases hechas. Pablo Viró siempre habla de lo mismo, de la gran familia aeronáutica, y él como piloto, que siempre fueron individualistas, con características físicas, de la profesión. Sabe y lo valora tremendamente lo que es el tema de la familia aeronáutica, el hecho de bancarse uno en los otros. Y eso fue lo que nos salvó en el 2001, ese sentido de pertenencia nuestro y de la gente que no es de la empresa. Siempre sigue teniendo aeronáutica, como tú, esa materia. La sigue teniendo como algo, es como el mate, es como el dulce de leche, el colectivo, se muestra. ¿Contra eso chocó Malvido? Por supuesto, por supuesto. Contra eso chocaron todo. ¿Contra eso chocó Malvido? ¿Contra eso chocaron todo? ¿Contra eso chocó Malvido? ¿Contra eso chocó Malvido? ¿Contra eso chocó Malvido?